Unidad 2. Curso primero. Los elementos de la partitura. Segunda parte. El compás de 2x4. Este es el compás de 2x4. Como es uno de los más sencillos, lo usaremos para explicar qué es un compás y qué información nos da. Un compás está siempre indicado mediante dos números. El de arriba, que en este caso es el 2, nos dice cuántos tiempos tiene cada compás. El de abajo, el 4 en este caso, cuánto duran esos tiempos. Pero ¿cómo nos indica esto? Es muy sencillo. Siempre vamos a tomar como referencia a la redonda. Entonces, en este caso lo que haremos será dividir la redonda entre 4. Y eso nos da la negra, porque 4 negras juntas duran lo mismo que una redonda. Bien, ya sabemos que en un 2x4 hay dos tiempos. También hemos visto que los tiempos de un 2x4 duran una negra cada uno. Por lo tanto, en un 2x4 caben dos negras. Pero claro, dos negras juntas suman una blanca. Entonces, con una blanca, también podríamos llenar un compás en 2x4. En las siguientes unidades veremos que hay otras combinaciones posibles. El compás de 2x4 aparece frecuentemente en formas musicales como marchas y polcas. Escucha cómo suena en esta pieza. Las líneas divisorias. Son las líneas verticales que trazamos a través del pentagrama para marcar los compases. Normalmente estas barras se extienden verticalmente entre las líneas extremas del pentagrama, es decir, entre la primera línea y la quinta. Aquí podéis ver un ejemplo. La doble barra final. Está formada por una línea fina seguida de una barra gruesa. Utilizamos este símbolo para señalar el final de una pieza. Aquí podéis ver la diferencia entre los dos tipos de barras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!